Vamos a exponerles hoy un caso escandaloso de doble vara de medir, de doble cara de la Fiscalía y de la Policía, cuando se trata de políticos del Partido Popular y políticos del Partido Socialista. Y aún peor, cuando se trata de comunidades gobernadas por el Partido Popular y comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Vamos a poner de manifiesto cómo el Fiscal General del Estado no actúa con la misma diligencia, con la misma preocupación, ni con la misma fuerza, si lo que hay detrás de la sospecha lleva las siglas del PP o las siglas del PSOE. Les vamos a presentar un caso en el que dos políticos socialistas en Andalucía después de haber intentado cobrar comisiones de unos empresarios son grabados por esos empresarios. En las grabaciones no sólo piden dinero para la Junta de Andalucía sino que además explican que es la práctica habitual de la Junta de Andalucía cobrar comisiones de todas las subvenciones que la Junta otorga. Los empresarios enviaron las cintas a un consejero de la Junta de Andalucía que la remitió al fiscal y el fiscal durante meses las tuvo sin hacer absolutamente nada. No hay detenidos, no hay esposados, no hay prisiones preventivas. Es más, una de las voces que escucharán es un cargo público que continúa ocupando ese cargo público. De asegpre la Junta de Andalucía